No lo sé, porque yo apunto muchísimo más alto que todos estos payasos que me rodean. Tú no parece estar tranquilo. ¡Desar la agencia! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Digida! 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 ¡Oye, ¿me qué más tienes para nada?! ¡No! ¿Podéis tomar atención en serio? No llegó el tiempo. Crear cosas grandes. ¡Ele! 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 ¡Espuntas! ¡Aaah! ¡Yo no voy a practicar!